Y dale que nadie no está mirando Y aprovecha que el tiempo se va volando Dámelo slow, dámelo slow Dámelo, dámelo, dámelo y rápido Dámelo, dámelo, dámelo slow Dámelo slow, dámelo y rápido Me la encontré llorando caminando por la calle sola Estoy en aburrecida, vámonos que se joda No te preocupes por nada, tú sabes que voy a to'ar